¿Qué onda banda? Bienvenidos a la ciudad abandonada de Chernobyl Vámonos de aquí banda, vámonos de aquí ¿Qué onda banda? Antes de comenzar con el video les quiero mostrar este teléfono Es el Armor 22, una auténtica máquina de guerra de la marca Ulefone Un teléfono de grado militar con protección IP68, IP69 Resistente al agua, a las caídas, a la tierra, al polvo y a un montón de cosas más Quédense a ver el video amigos porque va a estar bastante interesante Si les interesa este teléfono al final voy a hacer una buena reseña Para que lo chequen y se compren el suyo, así que a darle ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video Andamos aquí en el Chernobyl mexicano, salimos a rodar y a conocer la zona Por allá va una patrulla de policía Y pues yo espero que no me siga esa patrulla pero vamos a ver qué hay por acá Ya me habían recomendado venir banda pero la verdad es que si da un poquito de miedo esta zona Estamos aquí en Telajomulco Y pues la verdad no sé qué hay de este lado, no sé si hay más camino o terracería Una breve historia de este lugar amigos es que Pues son edificios que abandonaron por el alto nivel de contaminación y radioactividad que hay aquí Y para este video también me acompañó mi sobrino El buen Dominic ¿Qué pedo mi Dominic? Denle un like banda para tunear su bicicleta porque la neta ya anda en las últimas Y se la queremos revivir El último video tuneando su bici tuvo mucho éxito Así que para el próximo video yo voy a apagar las refacciones ¿Cómo ves? Perfecto Chequense aquí amigos, ¿alguien tenía mucha hambre? Verga ¿Quién se habrá comido así ese palomo? Pues bueno banda, esta es una especie de ciudad abandonada Por así decirlo Pero pues si hay muchas historias Medias locas Se han utilizado como casas de seguridad Aquí en Jalisco pues Ha estado muy cabrón Todo este tema de De aparecer y desaparecer ¿Verdad? No puedo decirles más Porque es un tema delicado Pero toda esta zona es famosa por eso Y tenemos que estar viendo a todos lados A todas las ventanas Para que no nos vayan a sacar un susto Para que no nos vayan a sacar un cohete también Pues bueno banda La verdad es que no hay mucho que hacer aquí Hay un video más completo de mi amigo el leoncillo Explorando el mundo Él se metió a estas viviendas Y se quedó unos días aquí Bueno, más bien se quedó una noche Y su video está bastante chido Creo que también hay una versión de Luisito Comunica En Chernobyl Lo que sí sucede aquí amigos Es que el eco Todas las paredes rebotan un eco De las colonias aledañas Y pueden escuchar hasta la cancioncita del panadero Pero el panadero está Pues está a varios Un par de kilómetros de aquí supongo Joder ¿Crees que sea buena idea ir de aquel lado? Dice que sí Pues bueno banda No sé qué decirles Esta exploración urbana ya tenía Mucho que la quería hacer Pero por muchos temas Y por muchas razones No había querido venir Pero ahora se dio la oportunidad Y pues aquí andamos Yo sé que también muchos de ustedes Querían ver Pues cómo es este lugar La verdad Hay muchas leyendas urbanas Al respecto Y pues nada Yo espero que todo salga bien De este lado no estoy tan seguro Si sea buena idea seguir Yo siento que de aquel lado Ya no va a haber retorno ¿Si crees? Pero siento que va a ser como Como brecha Como Necesitamos mantenernos en el pavimento Por si tenemos que huir Y si nos metemos a la terracería Va a estar difícil Va a estar difícil Y también nos tenemos que andar Moviendo rápido Pues bueno amigos Esta mini ciudad En su momento Al parecer fue construida Con materiales radioactivos Por esa razón Todas las viviendas Están solas Y por esa razón Pues mucha gente No ha querido venir a vivir aquí Porque el riesgo de contaminación Puede ser algo elevado Además de que obviamente Pues se quedaron Sin servicios básicos Como agua y electricidad Y todas esas cosas ¿Qué? Si ¿Ve qué era ver güey? Tú me echas agua Ponte como halcón El Dominic va a ser mi halcón El día de hoy Sí hay gente Hay un perrito Vamos Gente Quería entrar al edificio Pero se asomó un pequeño perro Esto significa que hay alguien Viviendo ahí Entonces vamos a respetar Su territorio Y vamos a seguir por acá Espero que no le llame A sus amigos Pero pues es mejor Llevársela en paz Y no molestar a la gente Que vive aquí Porque dentro de lo que cabe Pues sí debe haber Uno que otro viviendo aquí A pesar de la radioactividad Pues bien amigos El acceso de ese edificio Donde vimos al perro Ustedes no lo vieron Y no ladró el cabrón Pero el acceso estaba limpio Estos edificios de aquí El acceso está cerrado Por la maleza Y no tenemos las herramientas Para abrir camino Por esa razón Creo que no conviene Mucho hacerlo Creo que una de las formas Para saber si alguien Está viviendo aquí Es precisamente Si el camino está limpio Quiere decir que alguien Está ocupando El edificio Así que Bueno dentro de lo que cabe Pues el lugar sigue abandonado Por lo visto Hasta el día de hoy Al parecer La leyenda es cierta Este lugar es una especie De mini Chernobyl Y dudo mucho De que Con el paso del tiempo Alguien más lo habite Pues bueno banda Yo quiero que comenten Este video abajo Si quieren que hagamos Una segunda exploración Con algo de suerte Ya Dominic Ya va a tener su bici nueva O su bici ya tuneada Ahorita Lo importante Lo que queríamos hacer Era pues conocer el lugar Y Pues aquí estamos ¿No? ¿Te quieres meter Wea al edificio? El pedo es el acceso Wea No traemos botas Y Si nos puede salir Una pequeña serpiente O algo ¿No? Es posible Hay que pedalear con ganas ¿Eh? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Madre mía Como una recomendación extra Si vienen a este lugar Es muy posible Que se les ponchen las llantas Porque hay muchos vidrios Mucho escombro Vamos a pasar aquí Por una pila de vidrios Verga Vamos con los vidrios Si tienen que tener Precaución Traer parches Y bueno banda Revienten ese botón de like Si les gustó Esta exploración urbana Y comenten Si quieren una segunda parte Con gusto la hacemos No conviene quedarse Mucho tiempo por acá Porque Podemos alertar A la gente local De aquí O alguien se puede poner nervioso Y puede resultar mal Pues nada banda Comenten Que les pareció este video Nos vemos pronto Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Boom Pues listo banda Vamos a iniciar Con la reseña Del Ulefone Armor 22 Como pueden ver Es una auténtica Máquina de guerra Viene con una cámara Bastante chida De 64 megapíxeles Sacamos unas buenas fotos Y trae también Su montura Para que lo lleves A todos lados Resistente al agua A las caídas Con un grado militar IP68 IP69 Y listo banda Por acá tenemos Tres cajitas Uno es el Armor Case Otro es la montura Para bicicleta Esto es bastante nuevo Y por acá tenemos La caja del Armor 22 Vamos a ver Que es lo que hay En el interior Y vamos a comenzar Amigos Por acá tenemos El empaque El teléfono viene Bastante bien sellado Por lo que obviamente Va a estar muy difícil Que se te pueda raspar O dañar en el camino Por acá tenemos El protector de pantalla Por acá vienen Las cámaras Los acabados metálicos Están bastante rudos Y bastante chidos Por acá tenemos El case Con los accesorios Como pueden ver Tenemos Pues un clip Un mosquetón Y básicamente Es para que puedas Llevar tu teléfono A todas partes De manera segura Y que soporte mejor Pues obviamente El maltrato O el uso rudo Por acá pueden ver Como cuelga En un caso hipotético Donde lo tengas Que dejar amarrado En algún lugar Por acá tenemos El soporte de bicicleta Que también se ve Bastante rudo Bastante resistente Amigos Chequen nada más Esta plataforma Y la calidad De los materiales Es bastante buena Por acá está El clip extra Y tenemos Un Gorilla Glass Para mejorar la seguridad Por acá está El usuario El manual Y la garantía Y pues listo banda Vamos a iniciar Vamos a quitarle El protector de pantalla Vamos a encender El teléfono Y responde Bastante bien Responde bastante rápido Este teléfono Cuenta con Android 13 Amigos La pantalla Está bastante fluida Cuenta con 8 GB de RAM Y otros 8 GB De RAM virtual Lo que lo hace Bastante rápido Para la reproducción Multimedia Como pueden ver Cuenta también Con 128 GB De almacenamiento Interno Pero tú también Lo puedes expandir Con una tarjeta SD Su chip Helio MediaTek G96 Está bastante chido Para la reproducción De multimedia Y de videojuegos Así que puedes pasar Horas jugando Con su batería De 6600 Mil amperios Además de la reproducción Multimedia Que es bastante fluida Como pueden ver Aquí checando Los videos De mi canal Este teléfono También cuenta Con un radio FM nativo Lo que básicamente Podrás escuchar El radio En cualquier parte De la ciudad Donde estés Sin necesidad De añadir Auriculares Como pueden ver Aquí estamos checando La velocidad de carga De los sitios web También es bastante fluida Convierte tu teléfono En un control remoto Universal Con su sensor Integrado Por acá pueden ver El uso rudo Que le dimos El día de hoy La montura Para bicicleta O motocicleta Es universal Amigos Y se puede hacer Los ajustes necesarios Para que el teléfono Quede bastante bien Protegido Como pueden ver Y pueden agregar Cualquier tipo De Ulefone Armor A este nuevo Accesorio Aquí le vamos a dar Un poco más De seguridad Lo vamos a utilizar En el BMX Vamos a sacar Algunos truquitos Y todo ha salido Bastante bien Después de darle Un rato en la tarde Se hizo de noche Y salimos a probar La cámara nocturna Amigos Esta cámara de visión Nocturna También es de bastante calidad Y como pueden ver De este lado Tenemos el sensor Es un par de sensores Que harán que tú veas En cualquier lugar No importa lo oscuro Que sea Chéquense nada más El poder Y la potencia De este teléfono Está de locos Bueno banda El Armor 22 Sobrevivió A todas las pruebas A las que lo sometimos El día de hoy Si les interesa Comprar este teléfono Abajo Les vamos a dejar Los links En la descripción Es un teléfono Bastante bueno A prueba de golpes A prueba de agua Protección Para todo el día Batería Para todo el día Banda Y una cámara Bastante buena Para grabar tricks En la BMX Así que Ya se la saben Pulepon Abajo los links Y también Síganlos en Instagram Porque seguido Tienen bastantes sorteos En su cuenta Así que A darle A ver A ver Gracias.